Buenas tardes compañeros, buenas tardes queridas familias, queridísimas familias de nuestra Nicaragua. Esta Nicaragua de paz y cariño, esta Nicaragua de dignidad crecida, esta Nicaragua de fortaleza espiritual inmensa, esta Nicaragua siempre, siempre bendita, siempre, siempre libre. Hoy es martes y el 26 de noviembre queremos saludar a todos los hermanos de otras nacionalidades, hermanas y hermanos que visitan a nuestro país. Es haber un crucero muy grande que llegó a Puerto San Juan del Sur, esa hermosísima bahía nuestra, con 4.146 ciudadanos de, decíamos, otras nacionalidades, que recorren el departamento de Rivas, el departamento de Masaya, Granada, nuestros patrimonios naturales, nuestros patrimonios gastronómicos, culturales, los conocen, los disfrutan, y el patrimonio más valioso de los seres humanos. En esta Nicaragua que somos tan especiales, tan atentos, tan llenos de estimación para nuestros visitantes. Además, se respira la tranquilidad en este país, esa tranquilidad que nos da Dios nuestro Señor. Fiestas de la familia, son las que estamos viviendo. Fiestas de la purísima concepción de María, Madre, Reina de la Paz en Nicaragua. Ya ayer escuchábamos desde la avenida de Bolívar a Chávez, la música tradicional de nuestros altars. Esa música que conocemos de nuestros cantos en los días de la novena, la purísima concepción de María. Cada nota, cada altar, cada lucecita, cada madroño, cada rama, cada aroma, cada triquetraca, cada cohete. Todo nos remonta a nuestra infancia, pero además nos remonta a todos, o nos hace a todos confirmar con orgullo nuestra identidad nacional. Somos familia nicaragüense. Celebramos nuestras fiestas con alegría, con solidaridad. Además, la tradición de la purísima es una tradición solidaria, porque es dar. Es dar a quienes llegan a cantar a la Virgen lo que podemos darle cada uno, un limón, un banano, una caña, un dulce, una cajeta, una maraca, un indio, un pito. Todo lo que podemos. Las matracas, cualquier cosa que podemos dar en nombre de María. Y lo hacemos, además, invocando siempre protección y bendición a las familias nicaragüenses. María, reina de la paz y madre de los nicaragüenses, de las nicaragüenses. Tenemos también, compañeros, compañeras, todos los planes de nuestra Policía Nacional, quien además brinda seguridad a los turistas que llegaron en este crucero. Y, por supuesto, nuestra Fuerza Naval, que siempre garantiza la llegada segura de estos barcos que nos visitan. En Corinto, en San Juan del Sur. Luego tenemos también, la buena noticia, de una estación básica de bomberos, con oficina de trámites migratorios, que se estará inaugurando la próxima semana en Las Minas, en Ciuna. Estos son carros de bomberos, unidades de emergencia, bomberos, para brindar servicios a 116 mil hermanos y hermanas de 26 barrios y 14 comunidades de Ciuna, allá en el Triángulo Minero. Así que estamos trabajando para estar listos, para entregar a las familias esta nueva estación de protección, de seguridad ciudadana también, desde el trabajo de nuestros abnegados bomberos. Ahí estaremos, estarán todas las autoridades, dándole gracias a Dios por otro avance de nuestro proyecto de bien común, cristiano y solidario. Tenemos también al doctor Guillermo González, garantizando la llegada, recibiendo a todos los hermanos que nos visitan para el ejercicio regional de protección de la vida frente a cualquier desastre o calamidad. Mañana vamos a estar ampliando sobre este importante evento que estamos desarrollando en esta Nicaragua, de paz y bien, de cariño. Luego, crecimos en nuestro territorio, todos en nuestras costas, ninguno de preocupación. Ayer estuvimos viendo en la televisión el terremoto que se dio en Albania, muy cerca de la capital tirana, y vos, hasta el momento han contabilizado más de 13 fallecidos, centenares de heridos y nuestra solidaridad, como siempre con todos los pueblos que sufren, y en este caso los pueblos allá en Albania, el pueblo de Albania, las familias de Albania que han sufrido un desastre natural, un desastre sísmico como los que conocemos, como los que hemos sufrido en nuestra Nicaragua, que han perdido seres queridos, familias que han perdido seres queridos, o que tienen seres queridos en los centros hospitalarios. Solidaridad y cariño siempre. Lluvia en 21 municipios sin consecuencias. Tenemos también en el auditorio Rubén Darío de la Universidad Politécnica, UPOLES, una conferencia magistral en el marco de la jornada científica que desarrolla las universidades, en la UNEM, esto es en el tercer aniversario de Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que los imperialistas nunca pudieron con él y nunca podrán con su pueblo. Teorías y modelos de investigaciones científicas, implicaciones prácticas, hay expertos en ciencias sociales, humanidades, estudiantes de todas las carreras, investigadores y docentes participando en esta conferencia magistral. Y luego también, Campeonato Centroamericano de Levantamiento de Pesas, se desarrolla en nuestra Nicaragua bendita, armoniosa, siempre segura y libre, en, a ver, con catorce atletas nicaragüenses, y está, está, está equivocado la nota. Hay aquí un campeonato de básquetbol, Champions League Américas, está haciendo partidos en nuestra Nicaragua, y ayer el... Yo quisiera que esto lo escribieran más claro, porque no puedo, no puedo descifrar lo que quieren decir. Me excusan, pido disculpas. En nuestras instalaciones deportivas, en el Polideportivo, Alexis Arguello cedieron los juegos que se realizaron ayer, Nicaragua Real Estelí versus Fuerza Regia Campeón de México, Básquetbol Champions League América. El Levantamiento de Pesas es en El Salvador, por la forma que está escrito, me equivoco. Queremos saludar ese campeonato que se realiza en San Salvador. El Salvador, país hermano, centroamericano, y ahí estamos, con catorce atletas nicaragüenses participando en la categoría femenino y masculino en levantamiento de pesas, encabezado el equipo por la medallista mundial María Alejandra Navarro, clasificada por un Wild Card para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y también la hermana caribeña Sema Nancy Lautrick, primera mujer nicaragüense en levantar 200 kilogramos. Éxito a nuestro atleta. Y compañero Marlon Torres nos ha enviado la felicitación que recibe la Comisión de Boxeo de Nicaragua por el triunfo de René Alvarado, gran triunfo, dicen ellos. Dice así, en nombre del directorio de la Asociación Mundial de Boxeo, y en el mío propio deseamos felicitar al pueblo de Nicaragua por el gran triunfo, gran triunfo de René Alvarado sobre Andrew Cancio para coronarse campeón superpluma de la AMB en un espectacular combate celebrado en el Fantasy Spring Casino en California, Estados Unidos, el 23 de noviembre de 2019. La excelencia boxística de un país humilde y lleno de gente de buen corazón se representa en el gemelo Alvarado, con una impresionante demostración de fuerza y boxeo. A ver, la Asociación Mundial de Boxeo regresa a su casa, Nicaragua. Me imagino que es la corona, yo no soy especialista en estos temas deportivos. Dice René Gemelo Alvarado, sigue el ejemplo del ícono de Nicaragua, Alexis Arguello, Edi Gazo, Rosendo Álvarez, Ricardo el Matador Mayor, Garromán, Chocolatito González, Adonis Rivas, entre tantos valores, y Guerrero Nicaragüense. Hacemos votos para que Gemelo Alvarado continúe cosechando éxito y mantenga el nombre de Nicaragua en el sitial de honor que merece. ¡Qué linda carta! La firma el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, profundamente agradecido por los términos en que está escrita esta carta de felicitación, que reconocen el sitial de honor que Nicaragua merece en este deporte. Gente de buen corazón, es lo que somos nosotros, país humilde y lleno de gente de buen corazón. Gracias, hermano Gilberto Jesús Mendoza. ¡Graduación de más de 150 servidores públicos de las alcaldías en contabilidad, administración de empresa, derecho y técnico superior en topografía, hoy en la UNAM León! ¡Muchas felicitaciones! Y también una cantidad de proyectos que están entregando las alcaldías a las familias en todo el país. Vamos a darlo a conocer el día de mañana. Es bastante. Nos sentimos contentos, agradecidos a Dios por todo lo que se puede entregar con trabajo, consecuente y entregados, todo el día entregados al trabajo para ser eficientes y cumplirle a las familias. Tenemos, por ejemplo, para esta semana 45 viviendas entregadas a familias en Mozonte, San Fernando, esto en Nueva Segovia y en Blufield. Más de 50 kilómetros de caminos rurales, también entregados en Macuelizo, Mateare, Dirío, Momatagalpa, Tola y San Isidro. También construcción y mejoramiento de sistemas de acceso a agua potable en Villelcarmen y Nagarote. Y tres parques municipales restaurados, un mercado, un centro escolar en Mateare, Ginotepe y Santa Lucía. También Mateare, Managua, Ginotepe, Carazo y Santa Lucía, Buasco. También el mercado Guanuca en Matagalpa, mejorado, remozado y un centro escolar en la comunidad La Delicia en Jalapa. Damos gracias a Dios por estos proyectos que se entregan a la familia. El programa Bismar Martínez tiene el 95 de cumplimiento de su meta en este año 2019. 10.000 lotes que están siendo entregados a la familia en todo el país para construir sus casitas. Ministerio de Economía Familiar, Emprendimientos para Pequeños Negocios Capitalizados en Granada, Managua, Masaya y Carazo. Inversión de 8 millones de emprendimientos para transformar carne y para ser más efectivos en los derivados de lácteos en gastronomía y panificación. También capitalización a 200 familias para porqueriza, galleneros y huertos familiares. Esto es en León, 2 millones de inversión, mejorando las áreas de producción, talleres en todo el país también. Y el programa Usura Cero entregando crédito a 3.020 protagonistas organizadas en 926 grupos solidarios en 88 municipios del país. Crédito, financiamiento, crédito justo para trabajar y prosperar, para continuar avanzando con nuestra economía creativa, victoriosa. Esa economía creativa, asociativa, familiar, comunitaria, victoriosa con la que vamos adelante. También en Celaya Central, Nueva Guinea, las autoridades del MINSELA, los representantes de las instituciones de gobierno darán a conocer los avances en los procesos de licitación para construir, Dios mediante, el nuevo hospital de Nueva Guinea. También se limpiará el área donde se va a desarrollar esta importante obra. Mamografías en los hospitales de Nueva Segovia y Huac por primera vez en la historia, con la instalación de dos mamógrafos y además la realización de jornadas intensivas de exámenes dirigidos a madres de héroes y familiares de héroes y mártires. Aquí hay más de cuatro millones de inversión, megaferias oftalmológicas en el Parque Central de Diriamba, entregando gratuitos más de dos mil pares de lentes y realizando atención en odontología. Luego tenemos también compañeros bonos complementarios de promoción para bachilleros en 2019. Se entregan ahora en Celaya Central, Río San Juan, Huaco, Chontales y Rivas. También entrega a estudiantes de León, Chinandega, Carazos y Notega y Matagalpa el día de mañana. Bachilleros que avanzan en victorias educativas. Anoche fue bellísima la gala en la que se reconoció a los mejores docentes, los mejores estudiantes, a su familia. Un espectáculo cultural maravilloso que fue producido y dirigido por el maestro Ramón Rodríguez, por el personal del Teatro Rubén Darío y del Ministerio de Educación, por supuesto. Se reconoció a los embajadores y a los gobiernos y organismos que respaldan todos los proyectos de educación que en coordinación con la comunidad internacional hemos venido desarrollando eficazmente. Congreso Nacional Educativo para fortalecer el trabajo entre el Ministerio de Educación y la TEC, Consejo Nacional Universitario y Sistema Educativo Autonómico Regional. También al Canal 6, proyectando el año de victorias educativas, nuevas y más grandes victorias educativas. 2020 y también obras de infraestructura entregadas a las familias en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia. Marena realiza el lanzamiento nacional de la aplicación con la que se monitoreará el cambio de uso de suelo y las incidencias ambientales para las áreas protegidas para ser utilizadas por técnicos observadores ambientales y los guardas de áreas protegidas. monitoreamos y damos alertas para evitar daños ante posibles incendios forestales. También donamos trilladoras móviles de arroz con la cooperación solidaria de China-Taiwán a familias, a productores que están participando en el programa de bancos comunitarios de semillas, fortaleciendo capacidades para poscosechas y agregando valor al cultivo del arroz. En barrio Juan Talavera, sector La Pollera, municipio de Quilalido, 150 hermanos y hermanas de 50 hogares estrenan energía eléctrica, una inversión de casi un millón de Córdobas, nos informa el compañero Salvador Mansell. Bueno, también tenemos el mensaje que hizo nuestro gobierno hoy en la reunión de cancilleres de la conferencia iberoamericana que tuvo lugar y aclausuró en el Principado de Andorra. Hemos compartido este texto de principios y de buena voluntad, de principios de respeto al derecho de los pueblos a escoger y a desarrollar sus procesos en soberanía. Un mensaje que presentó nuestro canciller, el compañero Denis Moncada. Luego, también, un especial sobre Nicaragua en el diario británico Morning Star, nos relata nuestra embajadora, compañera en Reino Unido, Giselle Morales. El simulacro regional, aquí tengo la información, estará desarrollándose en Managua mañana miércoles 27 de noviembre y participan delegaciones de toda la región. También, en Finlandia, nuestro embajador Ricardo Alvarado participó de reuniones para fortalecer amistad y cooperación con la ciudad de Hamenlin, al sur de Finlandia. Luego, tenemos también en Andorra, cumbre, ya eso lo habíamos mencionado, la participación del canciller de Dene, del compañero Siddhartha Marín, y de nuestro embajador Carlos Midense. En esa cumbre, primero hubo reunión de coordinadores nacionales y luego de cancilleres. Día internacional de lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Nuestra embajada, nuestra embajadora en Rusia, estuvo conmemorando este día en la Embajada de México, en Moscú, también foro de gobernanza del Internet en Berlín, Alemania. Allá estuvo nuestra compañera embajadora Tatiana García y la diputada de nuestra Asamblea Nacional, compañera Florence Levy. Y en Jamaica, nuestra embajadora Digit Boudier participó de la celebración del Día Nacional de la Juventud de Jamaica, compartiendo historia común y futuro que debemos hacer cada día mejor los pueblos de nuestra América, los gobiernos, pueblos, gobiernos y pueblos de nuestra América. Compañeros, compañeras, ayer hicimos llegar un mensaje que también compartimos a través de los medios de comunicación en ocasión del tercer aniversario de la luminosidad eterna del comandante Fidel. Ayer hicimos llegar al comandante general de ejército Raúl, al presidente Miguel Díaz Canel, a la dirección y a los militantes del Partido Comunista de Cuba y a todas las familias cubanas. Tres años de luminosidad eterna de Fidel y estamos cada vez más unidos en la honra, el honor de la lucha decidida, inclaudicable, permanente y construyendo todas las victorias que Fidel fue marcando con su vida y ejemplo para todos los pueblos dignos y libres del mundo. Fidel trasciende todas las circunstancias, incorporamos su enseñanza, su legado a todo lo que hacemos en heroica resistencia, seguro de que nada ni nadie podrá doblegar la decisión de nuestros pueblos de caminar, avanzar, trabajando todos los días para mejorar la vida de la familia con justicia y derechos como debe ser. Fidel nos enseñó que la vida se entiende como una lucha constante, valiente, que nada de honor, siempre dando la cara y entregando lo mejor de nosotros mismos, en combate heroico, por la felicidad del ser humano en cualquier parte y en todos los lugares, aprendiendo de la fuerza de nuestros pueblos, incorporando la fuerza de nuestros pueblos, porque nos distinguimos por una irrevocable exigencia, queremos patria libre, patria y libertad, patria para todos, patria por el bien de todos. Hasta la victoria de cada día, Fidel, le decimos Daniel, comandante Daniel, nuestro presidente y mi persona, Fidel, que vive en las heroicas resistencias y avances de nuestros pueblos. Y compañeros, compañeras, aquí estamos, mañana compartimos los proyectos que se estarán entregando entre hoy y el 21 de diciembre, desde todas las alcaldías. Queremos también informar que la compañera Darlin Ríos, procuradora general de derechos humanos, nos ha hecho llegar su propuesta de procuradora especial de la mujer, la compañera Yagosca Rivas. Ha sido propuesta por ella para esa responsabilidad de procuradora especial de la mujer en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yagosca es abogada, máster en estudios de género y cultura, tiene menciones en ciencias sociales, 35 años, y una persona de amplia experiencia y dedicación al servicio que nos honra a todos, al pueblo y a las familias nicaragüenses. Nuestro comandante Daniel, compañero, compañera, saluda a todos en la convicción de que vamos adelante con la fuerza espiritual inmensa, infinita, del pueblo nicaragüense. El legado heroico, patrimonio heroico de nuestros próceres, de nuestros héroes que nos dicen Nicaragua es libre porque tiene hijos e hijas que la aman. Un gran abrazo de parte de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros que trabajamos para avanzar en esta patria de todos, en esta patria para todos, con el bien común en el centro de nuestros corazones y propósitos. Gracias, compañero, compañera, y hasta mañana, si Dios lo permite.